¡Hello! Bueno, mis corazones bellos y hermosos, hoy estoy aquí porque quiero romper un récord, algo que he visto que se está haciendo muchísimo, principalmente en los youtubers, y me he lanzado y lo quiero cumplir. ¿En qué consiste? Bueno, consiste que en solo 5 minutos yo pueda responder 100 preguntas, pero ¿cómo funciona? Me leen la pregunta y muy rápido yo tengo que responder, la respuesta es básica de sí o no, o sea, no puedo justificar la pregunta, me hacen una pregunta y voy a decir sí, porque yo creo... No, es sí y no, para que nos dé tiempo a cumplir con el récord de 100 preguntas en 5 minutos. Todas estas preguntas han sido creadas en Instagram, o sea, yo puse el clásico cuadrito de ¡Hazme una pregunta! y todo el mundo ha ayudado y ha apoyado. Si esto funciona, señores, voy a romper el récord. En la voz tengo por allá a nuestra querida Gabriela. Tenemos en cámara y con el cronómetro a nuestro querido Johan, más conocido por el primo. Ok, señores, pues vamos a empezar. Johan, ¿tienes el cronómetro? ¿Todo en orden? ¿Gabriela tiene las preguntas? ¿Popita? Tranquila, ¿eh? Sentadita que te veo alterada. Vamos a empezar. Johan, cuando tú digas acción, yo estoy lista. 3, 2, 1, acción. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. ¿Has dado chiquito? Sí. ¿Harías un trío? No. ¿El primo de Johan y hoy viven contigo? No. ¿Te gusta lo que haces? Sí. ¿Te gusta ir de compras? Sí. ¿Tuviste el final feliz anoche? Uy, sí. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Duermes desnuda? Sí. ¿Te gusta mucho el c***o? Uy, sí. ¿Por un millón de dólares vendes al primo? Sí. ¿Piensas hacerte otra cirugía? Sí. ¿Te volverías a pintar el pelo de negro? Sí. ¿Vives con el doctor? Sí y no. ¿Te separaste de Fabián? No. ¿Crees en la religión? Sí. ¿Te gusta el c***o? Sí. ¿Te has enamorado de dos chicos al mismo tiempo? Sí. ¿Has tenido relaciones c***ales en un lugar público? Sí. ¿Te c***as? Sí. ¿Tus pies son bellos? Sí. ¿Volverías con tu ex? No. ¿Ya visitaste Paraguay? No. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Quieres ir de la mano siempre con él? No. Sí. ¿Te has tirado flatulencias delante de tu pareja? No. ¿Tienes hermana? Sí. ¿Te comes las uñas? No. ¿Me regalarías un bolso de Louis Vuitton de los tuyos? No. ¿El tamaño importa? Sí. ¿Le regalarías popita a tus primos? No. ¿Te gusta el crofis? Sí. ¿Te harías un tatuaje? Sí. ¿Te gustaría probar estar con una mujer? No. ¿Usas cacheteros? No. ¿Huelas tu ropa interior? No. ¿Has tenido alguna enfermedad sexual? No. ¿Quieres casarte conmigo? No. ¿Te gusta el chorizo? No. ¿Te gustaría ser millonaria? Sí. ¿Haces el amor todos los días? No. ¿Te harías un tatuaje? Sí. ¿Puedo decorar tu arbolito de Navidad? Sí. ¿Tendrías bebés con Fabián? Sí. ¿Eres realmente tóxica? Sí. ¿Harías una novela donde te pongas a besar a alguien? Sí. ¿Si tu pareja te prohíbe usar las redes, sigues con él? No. ¿Te consideras una persona arriesgada? Sí. ¿Trabajarías otra vez de cosmetóloga? Ah, sí. ¿Confías fácilmente en la gente? No. ¿Te has comido los mocos alguna vez, aunque sea cuando lloras? Ah, sí. ¿Vivirías en Cuba? No. ¿Te has hecho popó en lugares públicos? Sí. ¿Te has bañado desnudo alguna vez? Eh, sí, sí, claro. ¿Estás embarazada? No. ¿Me enseñarías un p*** por un millón de dólares? Sí. ¿Has tenido alguna vez una experiencia cercana a la muerte? Eh, sí. ¿Crees en la existencia de una amistad verdadera e incondicional? Ah, sí. ¿Donarías algún órgano si tu sobrina no lo necesitara? Sí. ¿Crees en las relaciones a distancia? No. ¿Alguna vez has sorprendido a alguien de la familia teniendo sexo? Ay, sí. ¿Has tenido una mala relación en el pasado? Oh, sí. ¿Tengo algún mal hábito que te moleste? No. ¿Le darías alguna vez una mentira piadosa a alguien, a tu pareja? Sí. ¿Crees en el matrimonio? Ah, sí. ¿Te han dado ganas de desaparecer a alguien? Sí. ¿Te han despedido alguna vez de un trabajo? Uy, sí. ¿Te gusta madrugar? No. ¿Te gusta dormir después del almuerzo? Ay, sí. ¿Eres multiorgásmica? Uh, sí. ¿Crees en el karma? Sí. ¿Crees que existen los unicornios? No. ¿Te has fijado alguna vez en un examen? Sí. ¿Tienes un amigo imaginario? No. ¿Alguna vez has intentado hablar con los animales? Sí. ¿Crees que las matemáticas pueden ser divertidas y emocionantes? Uy, no. ¿Has vigilado alguna de tus parejas? Uh, sí. ¿Mentirías por dinero? Uh, sí. ¿Puedes mover las orejas? No. ¿Te has grabado teniendo c***o? Sí. ¿Has tenido c***o cibernético? Sí. ¿Has practicado los besos en el espejo? Sí. ¿Alguna vez te has mojado con agua? ¿Eh? Sí. ¿Te vas a dejar ese color en tu cabello? Uh, no. ¿Has soñado con tu ex? No. ¿Le has roto el corazón a alguien? Sí. ¿Aún te comunicas con tu ex? Sí. ¿Alguna vez has pensado en quitarte la vida? No. ¿Te sientes sola? No. ¿Te casarás pronto? No. ¿Te c***as con facilidad? Sí. ¿Te han pillado alguna vez viendo c***o c***o fías? No. ¿Hay alguien en las redes que no soportas? Uh, sí. ¿Quieres tener c***o conmigo? Uh, no. ¿Le hablas a alguien por hipocresía? Sí. Si estás en un desierto con mucha hambre, ¿te comerías tu propia popó y te beberías tu orina? 10 segundos. Uh, no, no. 8. ¿Aún te gusta tu ex? No. 5. ¿Se acabaron? Uh, bien, llevamos bien. ¿Cuánto quedó en 5 segundos? Bueno, súper bien. Por 5 segundos, o sea, estuvieron súper bien. ¡Lo logramos! O sea, yo creo que con una pregunta más llegábamos precisamente. Creo que llegamos, pero no lo hicimos exacto. Lo exacto hubiera sido una pregunta más. Ay. Pero no importa, lo importante es que lo logramos y que respondí sus preguntas de sí o no. Hay algunas que dije que sí, que era que no. Y algunas que dije que no, que era que sí. Pero bueno, es que es muy rápido. No puedo pensar en responder al mismo tiempo tan rápido, teniendo en cuenta que eran 5 minutos y que estaba mirando el cronómetro constantemente. Eso es importante. Lo importante es que rompimos el riesgo. ¡Oh, my God! Si les gusta que siga rompiendo el riesgo y que haga cosas divertidas, déjamelo aquí en un comentario. ¿Qué quieres que haga? Dime qué quieres que haga, que yo lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal!